En menos de 12 horas se registraron dos incendios en el Parque Industrial Zapalinamé, al sur de la ciudad de Saltillo, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas. El primero fue este domingo alrededor de las 9 de la noche cuando inició el fuego, al parecer por un cortocircuito, donde se consumió cartón y contenedores de ácido de la empresa Senior Aerospace, donde según los encargados dejan trabajando una línea toda la noche, donde al parecer una falla causó el incendio, y hoy por la mañana otra nave del mismo Parque Industrial tuvo un conato de incendio en el área de Hornos, presuntamente por la grasa acumulada. Elementos de bomberos de la Estación Sur arribaron al lugar quienes sofocaron el siniestro en ambas naves, donde activaron su plan de contingencia y no hubo personas lesionadas. Mientras tanto, por parte de Protección Civil, luego de una minuciosa inspección, se determinó suspender la línea de trabajo de ambas naves, pues tendrá que hacer por escrito los daños y el motivo del incendio ante las autoridades para poder funcionar. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.